... Palaguna y yo, el tripadán y Tres Palacios, los saludamos en esta noche, 2 de abril. Y aquí estamos. Ayer tuvimos un especial de creepypastas. Para los amantes de las creepypastas pueden repasar el capítulo de ayer del cartel paranormal y volverlas a oír. Pero hoy vamos a entrar en un tema de los amuletos. Amuletos. Entonces usted podrá participar esta noche, podrá hacerlo a través de nuestras líneas, el 031 288 4218 y 031 287 9731. Participe a través de nuestras líneas hablando de amuletos. ¿Qué conoce usted de amuletos? ¿Qué amuleto utiliza? Para la buena suerte, ¿qué es un amuleto? Para usted, pues Lagunilla, buenas noches. Siempre nos han enseñado el amuleto es como un objeto, algo que la persona cargue para traer buena suerte, ¿cierto? Sí señor, no solo buena suerte. De una manera sencilla, una manera sencilla. ¿O para qué más puede servir el amuleto? El amuleto puede servir para atraer cosas, para proteger, hasta para hacer el daño. Ok, o sea, va a cargar un amuleto para hacer el daño. Pero bueno, es un objeto que uno carga con un fin. El fin de protegerse o hacer mal. Pero normalmente es de protección, claro. Ustedes en los amuletos pueden ver piedras, monedas, estatuas, anillos, objetos colgantes. Es que yo creo, y me corregirá Lagun y los oyentes, que sea el objeto que sea, si para usted trae algún poder ya se convierte en amuleto, ¿no? Claro. Lo que sea, no es que obligatoriamente el amuleto tiene que ser una piedra, no. El amuleto es un objeto el cual usted puede cargar y le va a traer algún tipo de beneficio. Entonces, si para usted un amuleto es un cordoncito que le amarró su novia en la mano y tiene poder, significado y poder para usted, eso es un amuleto. Si para usted un amuleto es la medallita de Jesús y más porque en una iglesia la bendijo un padre, ese es su amuleto. Ahora, ¿qué tan cierto es que si uno no tiene el amuleto, le llega la desgracia? ¿O no tiene la buena suerte? Yo creo que eso es imposible de saber, ¿no Laguna? Eso es imposible de llegar a esa conclusión. Sí, es complejo asegurar ese tipo de cosas. Porque usted puede decir, juepucha, vivo Laguna, no me puse el reloj de la suerte y me accidenté. No me puse la medallita del divino niño y me fue mal en el trabajo. No me puse la camiseta de mi equipo con la que siempre gana y me fui con otra al estadio y perdió. Comprobar eso es muy difícil. Es muy difícil. Como todo lo paranormal, ¿a qué conclusión o qué conclusión puede sacar usted? Pues si usted cree en eso, si usted es de los que no se puso la pulsera y lo atracaron, entonces, y en otro día no se puso la pulsera y también le pasó algo, usted es el único que puede llegar a la conclusión de que esa pulsera tiene poder. Pero nadie más. Usted, la fe que le tiene al escapulario, a la medallita, a la estampita que cargan la billetera, en fin, usted le da el significado y usted es el único que puede llegar a la conclusión si eso trae suerte o no. Los amuletos. ¿Cuál es su amuleto? Pueden comentar en Twitter con el numeral amuletos en el cartel. En Instagram también, si ustedes van a la cuenta arroba el cartel de la mega, arroba el cartel de la mega, pueden encontrar ahí que dice ¿Qué clase de amuleto utiliza usted? ¿Cómo es? ¿Y para qué sirve? Para que responda a las tres preguntas. Por ejemplo, dice Isaza, yo utilizo los cuarzos y así canalizo las energías. Cada día tiene un cuarzo especial con su respectiva cualidad y los limpio con sal marina y la luz de una vela blanca. La de Julián Palma dice, mi amuleto es ser buena persona, ser buen padre, buen hijo, buen esposo, brindarle una ayuda a corazón y quien lo necesite, creo que uno recibe lo que da. Dice Transpersonal Terapeuta, cualquier objeto, palabra, pensamiento o gesto puede ser un elemento de protección, si uno mismo lo conjura o lo decreta. Solo existen elementos que arquetípicamente tienen una vibración diferente, gracias a la información que nuestro inconsciente colectivo ha puesto en ellos. Yo utilizo una pata y es de conejo y sirve para rascarme la espalda. O sea, le saca varios usos, pero él dice que tiene... Si yo había visto unos llaveritos de personas que cargan paticas de animales, inclusive animales que tuvieron como mascotas y algunos mandan a disecarse, dice, me perdonan el término, y cogen una patica o algo del animalito como buena suerte. Amuletos, los amuletos tienen poder, usted cree que un amuleto realmente tiene poder. ¿Qué amuleto le ha traído poder a usted? Esta noche llámenos, 031-232-2194, y además, obviamente, lo que vayan a escuchar no lo tienen que hacer, pero chévere, si llama alguien y dice, mire, Tripas, mi amuleto es un cuarzo, y lo que yo hago es que en luna llena yo lo entierro en una plantica que tengo ahí en el jardín, lo meto ahí en la tierra, y eso me trae protección hasta la nueva luna llena, qué sé yo. Si nos quiere decir también cómo ritualiza su amuleto, puede hacerlo. Lo que no es que ustedes van a hacer eso en sus casas, porque, repito, eso es la experiencia de cada quien, no es que mañana alguien diga, ah, yo escuché en el cartel que si uno se ponía un amuleto, un cuarzo así, dice, ganaba la lotería y llevo dos años y no me la ha ganado, mentirosos, no. Cada quien habla por su experiencia. ¿Qué amuleto tiene usted? ¿Qué ritual le hizo? ¿Y si le ha traído buena suerte, mala suerte? Cuéntenos, vamos a ver muchas historias, yo estaré leyendo también ahí en el Instagram el cartel de la mega. La hoja del Salmo 91 la llevo a todos lados en mi bolso. Siempre, siempre, dice Rodríguez Ligardo. Hojas de laurel para el dinero. La medalla de San Benito sirve contra todo lo que es de mal, y principalmente representa la devoción a Jesús, dice la pala. Bueno, varios mensajitos. Para usted, Laguna, ¿usted qué opina de los amuletos? ¿Usted sí cree en esto? Pues yo solía creer, pero al final no, ya me eché para atrás de esa idea. Pero si se puede saber, si quiere contar, si no, tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué creía o qué usaba antes y de un momento a otro? Dijo, ya no lo uso más. No, cargaba una estampita que me dio mi abuela hace mucho tiempo, de la Virgen de Fátima. Ok. Pero ya me empezaron a pasar cosas malas y yo dije, no, hay que cambiar de amuleto. En el fútbol sí tengo amuletos, por ejemplo, o adquiero uno cada año. En el partido más importante de mi equipo, compro una camiseta nueva. Ah, usted sí me tocó con usted ver eso. Sí. En el partido de la América, el semestre pasado, que esté molestado y usted compró camiseta. Sí, sí, yo siempre cuando es el partido más importante del equipo, compro una camiseta. No necesariamente la última. Yo compro una clásica y ahí las voy sumando. Pero siempre en un partido crucial que voy a ir al equipo, compro una camiseta. Bueno, interesante. Bueno, vamos a abrir las... Y perdón, ¿y qué, Lagunilla? No, y empecé a usar eso cuando el equipo estaba en la B. O sea, dije, tengo que ir a Cali y comprar una camiseta allá. Y desde ese día, cada partido crucial del América, compro una camiseta. Bueno, interesante Lagunilla. Chévere eso que nos cuenta. Bueno, muy bien, líneas abiertas. Vamos a ver quién nos va a llamar en esta noche. Si quiere, mientras empezamos a recibir llamadas, o no sé si ya tenga llamadita Laguna. O mientras tanto, oímos el audio de alguno de los invitados. Tenemos a Álvaro Banegas esta noche. Tenemos a Esteban Cruz, a Edwin Robles, a Tulio Fernández, a Juan Jesús Vallejo. Varios invitados que quieren decirnos algo de los amuletos. ¿Vamos con audio o con llamada Laguna? Tengo llamada. Ah, bueno, adelante. Hola, hola, amiga. Hola, buenas noches, guapa. Buenas noches, Daniel. Habla, soy Giovanni. Hola. Hola, Giovanni. Bienvenido al cartel paranormal Amuletos. ¿Qué conoce usted de Amuletos? ¿Tiene uno? Sí. Yo cuando era más joven, cada que iba a salir con una chica nueva, con una amiga nueva, y decía, bueno, esta chica puede ser mi novia, puedo tener un romance con ella. Entonces, ¿qué hacía yo? Antes de salir con ella, o sea, en la tarde antes de salir con ella, tomaba una moneda de 200 pesos, pero de las grandes, no de las que son pequeñitas, ni de las grandes, y la hacía girar en su propio eje. Si me caía sello, era que ella fija, caía en mis brazos, y si caía cara, era fijo que no me tocaba salir con ella porque no iba a pasar nada. Y efectivamente, pues muchos años de mi vida ha pasado así, o sea, conocí a alguien, una chica nueva, y ponía a girar la moneda. Me caía sello, decía así, listo, salgo con ella, y preciso, pues muchas veces, muchas veces, un 90% me garantizó eso, que si caía en mis brazos o tenía una relación romántica con la chica que salía en ese tiempo. Bueno, amigo, mira eso, Daniel, lo dejaba la suerte. Más que el amuleto, lo dejaba la suerte. Sí, pues lo que decimos, la agonilla, pues cada quien le da el, ¿cómo se dice? Le da la, le saca su propia conclusión, de verdad, así es el amuleto. Ahora, lo que yo sí debato mucho es, yo soy como laguna. Yo no sé si los amo, o sea, yo la verdad, ustedes ven que yo cargo unas pulseritas, las pulseritas me las pongo cuando me las regalan, y ahí las dejo, ¿me entienden? Sí, pero no es que les dé ningún significado. Inclusive, ahí tengo una de Megaland, tengo una de la bandera de Colombia, tengo ahí unas manillitas que me pongo. Lo que sí no hago es que cuando se me cae volver a ponérmela, ¿sabe? Igual no cargo nada de valor. No, 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 cuando ya se me zafan y todo, pues que será el mugre o se rompen de lojitas, porque realmente cuando me amarró una manillita en mi brazo, me la amarró, pues muy bien. Por ejemplo, hace poco, la última vez que fue el angiólogo Julián Vallejo, me acuerdo que nos regaló un lacito con un ojito. Esa también la tengo ahí puesta, por ejemplo, pero no le tengo ninguna fe, digámoslo así. Mucha gente dice que ese cordoncito con el ojo es para, el mal de ojo, ¿no? Para alejarlo. Pero no es que yo crea que por esa manillita, pues ya nada, no me pueden hacer mal de ojo, nada, o sea, yo no creo mucho en eso. Mire, es más, inclusive, en mi billetera, la Gunfly, cargó, hay en las llaves de mi casa, cuando me dan por ahí si quieren preguntarle para que no vean que es mentira, en la billetera cargo dos amuletos, ¿sabía? Uno, pero pues no le tengo ninguna creencia, digámoslo así, sino tengo dos, bueno, dos amuletos y sabe gracias a quién, a mi mamá, y por ella los cargo. Mi mamá desde muy chiquito, me acuerdo, desde que llegaba el 31 de diciembre y me decía cargue siempre un billete de un dólar en la billetera para que nunca le haga falta nada. Y ahí metí el billetico, pero no lo hago creyendo que el billete, si tengo el billete entonces mañana me quedo, no, yo lo hago es más por mi mamá, ¿me entiendes? Como mi mamá tan linda me dijo eso, tengámoslo ahí. Y también mi mamá me regaló una medallita, es que no sé cómo decirlo, bueno, el dije sin la cadena, para que se lo imaginen, de San Benito, que es una crucecita y también lo cargo dentro de la billetera. Mi mamá era una mujer muy religiosa y me decía, negrito, usted con todo eso que se la pasa y los fantasmas y toda esa vaina, los exorcismos y todo, cargue eso. Y una vez me lo puso en la billetera y yo, bueno, mamá, ponga eso ahí. Y tengo otro, porque me acuerdo que me dijo, y tenga otro en las llaves de la casa, que normalmente yo las llaves de la casa siempre las dejo uno pegadas en la puerta de la casa, no, por dentro, cuando uno entra, pues por lo menos eso hago yo. Y ahí siempre mi mamá me decía, mire, y tenga ese dijecito de San Benito, esa medallita en sus llaves de la casa. Y ahí está, se me hace bonito, ¿me entiendes? O sea, se me hace muy lindo, se me hace muy chévere y ahí lo cargo, pero no significa que yo crea que le dé ese poder mental de, mejor dicho, con esta medalla, ya no va a entrar un demonio a mi casa, no. Ahora, ¿será que tiene efecto? Así yo no creo, esa es la otra, ¿no, Laguna? Sí, esa sería la otra. Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Yo le digo a Laguna, Laguna, mire, le voy a regalar este cordoncito, que eso es para no sé qué, póngaselo. Y Laguna va a decir, ah, tripa, me regalo esa vaina, yo no creo. Pero, ¿será que como yo sí creo en eso, tiene efecto en él o no tiene? Pongo el ejemplo de las llaves mías de San Benito y lo del billete del dólar, por ejemplo, en la billetera. ¿Será que mi mamá al creer en esto, le da ese poder a eso y por ende me pasa eso a mí? ¿O será que no tiene nada que ver? O la otra es, o la persona que lo recibe de Laguna, si no tiene la creencia ni la fe en eso, pierde como el poder. O sea, si para mí un amuleto tiene poder y yo se lo regalo a Laguna, pero Laguna no le da el poder de la fe que con ese amuleto, ¿será que pierde su poder? ¿O lo tiene así no crea? Es una buena pregunta. El efecto que genera el amuleto sobre una persona puntual. Bueno, hay un caso muy específico, Daniel, ya que me acuerdo usted de eso, la cruz de Caravaca. Ah, usted ha hablado mucho de eso, la cruz Caravaca, ¿no? Sí, la cruz de Caravaca, si la pueden tuitear con nuestro numeral de amuletos en el cartel, es un elemento que le diría yo que es religioso, obviamente por el significado de la cruz, pero cuando se le hace el rezo a la cruz de Caravaca y se le entrega a una persona, esa cruz es para esa persona. Hay testimonios, ojalá aparezcan en las líneas de personas que cuando reciben la cruz y se quieren deshacer de ella o se la quieren regalar a otra persona, como, oiga, me sirvió a mí, úselo a usted, la cruz vuelve por alguna extraña razón a su poder. Y no es que el man se la devuelva y le diga ¡Ay, vea, no, no me sirvió! No, llega de alguna extraña manera. Bueno, interesante. Bueno, Lagunilla, ¿vamos con otra llamada? Sí, aló, el amigo. Aló, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, amigo, ¿con quién hablamos? Con Adolfo Rivera, Juan Pablo y Daniel. Ah, el soldado, el que nos mandó la otra vez el audio hablando del Islam. Sí, el mismo. Adolfo, yo creo que los soldados, más que cualquier otro, y los policías, o sea, las Fuerzas Armadas, e incluso el bando contrario de ustedes, tiene amuletos, ¿no? Sí, exactamente. Pues el caso que yo conozco en este momento es un amigo llamado Eduardo Guevara. Él tiene un colmillo. El colmillo fue hecho en rito con un chamán guajiro. El colmillo es supuestamente para darle fuerza a este amigo. Él tiene fuerza extraordinaria para levantar objetos, por resistencia para caminar kilómetros sin cansarse, y dicen que es también para cerrarse y que no le lleguen a disparar. Ese caso nunca lo he visto. Y en cuanto a los amuletos, pues lo que yo he investigado, he leído en antropología, filosofía, son simplemente elementos o artilugios que conectan la fe de una persona con una deidad. Y cada amuleto tiene una función, ya sea para prosperidad, protección. En el caso mío, yo acostumbro a cargar siempre una cadena de plata con una medalla de chanderito para protegerme de los males de ojo, de espíritu, de demonio. Todas las cosas funcionan de acuerdo a la fe que tiene la persona en su deidad, en su espiritualidad, y el uso bueno que esa persona le dé a ese amuleto. ¿Ha escuchado usted de la Cruz de Caravaca? Sí, sí, Juanpa, yo la he escuchado, la he visto, pero no he profundizado mucho en esa investigación. Pero sí hay otras cruzas, como la Cruz de San Benito, que es la que utilizan casi todos los padres para realizar el extorsismo. Le preguntan acá en Twitter, no lo entiendo muy bien, pero es como la primer bala del cargador. ¿La cruzan? ¿Qué es eso? Supuestamente, Deren, para atacar a la persona que está cruzada o que tiene una amuleta de protección, tienen que cruzar, o sea, sobre el casquillo la señal de la Cruz para que esa persona la puedan herir, o si no, ninguna otra bala tiene efecto. Bueno, amigo, muchas gracias. ¿A quién quiere enviarle un saludito? Porque está en la base, ¿o dónde anda? Oiga, yo tengo una pregunta para él. Qué pena los interrumpo, Adolfo. En el ejército, ¿los militares como tal tienen amuletos en común? Por ejemplo, que todos les den un brazalete, una manillita, algo que sea muy común en las Fuerzas Armadas de nuestro país que usen como amuleto. Son muy comunes, manillas, denarios, pero eso va a quedar aquí en... Ok, ¿no hay algo genérico entre el ejército que diga, mire, cuando entramos al ejército nos dan esta medallita que es de la buena suerte o para protegerlo o algo? No. Eso va más en la cultura de la persona. Por ejemplo, conocí a alguien, a un amigo chocuano, y él se colocaba una manillita en el pie y cuentan que ese soldado piso una mina y no le pasó nada. Lo levantaron, pero en el impulso de la mina lo botó hacia cierta distancia y ahí se levantó y siguió en pie y la manillita se le reventó. Y cuando él contó la historia dice que su abuela molestaba con estas artes místicas y que ella le hizo una oración de protección a ese soldado en caso de muerte. Y se le atribuye ese milagro a esa manillita o a ese elemento protector que le hizo la abuela. Bueno, muy bien. Bueno, pues Adolfo, no sé, ¿algo más que quiera decir en esta noche? No, pues muchísimas gracias, Daniel y Juan Pablo, siempre escuchándolos y fiel oyentes del cartel de la mega. Bueno, a usted Adolfo, muchas gracias. No sé si la agonía me está oyendo, es que no oigo musiquita de fondo ni nada. Ya, sí está aquí. Ah, ok, es que quedé en silencio total y quedó como loco. Bueno, Adolfo, muchas gracias, Adolfo. Amuletos, los amuletos, ¿qué amuleto utiliza usted? ¿Qué amuleto? Dice aquí Roger Priet, dice Tripas, buenas noches, Laguna, buenas noches. El amuleto que utilizo yo es mi medallita de mi equipo de fútbol, Millos. Con esa medallita siento que me va bien siempre. Bueno, alguien tiene su amuleto. Oiga, ¿sabe qué pensaba yo Laguna? La mayoría de amuletos llegan por parte de alguien, ¿no? O sea, muy raro uno, o sea, ¿cómo le explico? Que alguien le ponga, o sea, yo digo que la mayoría llegan porque alguien le pone la manijita a uno, algo pasa, uno se lo encuentra, se lo encontró tirado. A lo que oye es que es muy raro que uno un día se levante y vaya a comprar lo que cree que es un amuleto, ¿no? Sí. No sé si me explico, o sea, yo mañana no salgo a una tienda a decir, ay, voy a buscar una manilla con un santo y me ir bien mañana, no. Yo creo que los amuletos tienen mucha fuerza y mucho poder cuando llegan de mano de alguien, ¿no? Que su mamá, su hermano, su hijo le dice, Lagunilla, mire, amárrese esta manita que le regalo. Puede que no le haya dicho nada más, pero usted le tenía tanto afecto a esa persona que en el momento que le pone la manilla usted le da cierto poder y usted dice, ve esta manita desde que me la pusieron me va bien, ¿no? O sea, no sé si me entienden, como que llega por parte de alguien. Sí, 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 entiendo, entiendo, siempre están recomendadas porque muchos a veces quieren copiar, o sea, dice, a esta persona le fue bien con este amuleto, pues yo voy a usarlo también, a ver qué. va por recomendación. Bueno, muy bien, la línea 031-288-418-031-287-9731, pueden llamar ustedes a nuestro programa y dar su opinión, Lagunilla no se tiene llamada ahí. Sí, aló, la mega. Aló, buenas noches, la mega. Sí, ¿con quién hablamos? Buenas noches, hablan con Ander y Medina, un saludo para todos ustedes. Bienvenido al cartel paranormal de la mega. Cuéntenos, amuletos, amuletos, ¿conoce alguno? ¿Tiene alguno? Sí, señor, bueno, para mí, un amuleto es un objeto que atribuye una virtud sobrenatural. En nuestro caso, en nuestra familia, manejan un amuleto, un específico, que va de, va basado en la cadena familiar, ¿no? Este amuleto me lo dio mi abuelita, y pues a ella se lo dio la mamá, y la mamá de ella, prácticamente. Este amuleto se llama el nudo de brujas, es un talismán de protección, que lo que hace es alejar las intenciones malignas que hacen las personas, ¿no? Este amuleto, de nudo de brujas, se forma siendo cuatro brazos de cruz, ¿no? Basado en los elementos de la magia natural, o sea, los cuatro elementos que son el agua, el fuego, la tierra y el aire. Así como mismo las cuatro direcciones cardinales. Ese círculo, pues, lo que hace es reflejar el ciclo de los elementos y el enlace energético entre la forma de vida. Esto lo que hace es anular la negatividad, y lo que hace es devolver toda esa, digámoslo así, toda esa energía negativa y la brujería a su fuente de origen, convirtiéndose, pues, en un medio eficaz para la defensa y el ataque. Muchas gracias a nuestro amigo por ese amuleto que tiene en la familia, el nudo de bruja. Aló, la mega. Aló. Sí, ¿con quién hablamos? Aló, aló. Sí, 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 aló. Hablo con Rigoberto de por acá del valle. Rigoberto desde el valle, bienvenido al cartel paranormal de la mega. Qué gusto tenerlo acá con nosotros a través de la línea. Cuéntenos, amuletos, ¿qué conoce de ellos? ¿Tiene alguno? Sí, claro, yo cargo amuletos y... ¿Qué amuletos carga? Vea, cargo una pulserita y también cargo unas moneditas, una monedita de dos centavos y todo eso, eso me sirve a mí por ahí para la buena suerte. ¿Esa pulserita que lleva ahí? Esa pulserita me la rezo un curandero. ¿Y para qué es puntualmente el rezo? Eso es para contra así como la brujería y cosas así. ¿Este brujo le dijo que le hacían brujería? ¿Ah? El brujo que le rezo la medalla le dijo que le estaban haciendo brujería o algo? Sí, claro que sí, es que por acá en estos lados del valle siempre hay lugares donde hay mucha bruja por ahí. bueno amigo Rigoberto muchas gracias Dani para que vea el tema de los amuletos también de contras para la brujería. Así es, muchas gracias por todo lo que están llamando a decir. Mire, antes de la otra llamada dice acá la pala medalla de San Benito también la recomienda. Diego Ruiz dice yo utilizo la pulsera es hecha de enmostacilla y sirve para alejar las malas vibraciones y atraer las buenas energías. Por cierto, quien desea adquirir una de las pulseras que yo elaboro se puede comunicar conmigo por interno. Saludos desde San Juan de Pasto Nariño. Él deja eso en la cuenta del cartel Lamega. Mi amuleto es rezar pedile a Dios que me lleve y me traiga con el bien dice Lady Urbano. Está genial el tema de hoy. Menos mal existe este programa de radio muchas gracias al Luis Edward. Edward una cadena de plata común que era de mi tío que fue asesinado y siento que me protege aunque también digo que es algo mental dice Joan Esteban. Una medalla de San Benito sirve contra cualquier clase de maldad que le quieran hacer dice Yari Pérez. Vamos a otra llamada. Aló Lamega buenas noches. Aló buenas noches Laguna habla con Diego Mauricio de Cartagena ¿Cómo están? Muy bien ¿Usted cómo está? Muy bien gracias yo soy del Valle del Cauca pero me encuentro en Cartagena de India soy de la ciudad de Tuloa. Bueno bienvenido Amuletos ¿Qué sabe de ellos? Bueno tengo la opinión o sea la opinión mía o sea yo soy poeta y me gusta escribir y por ejemplo yo tengo un don quiero compartirlo a todos ustedes los oyentes de la mega. Adelante Bueno mi don se trata de escribir poemas y de escribir reflexiones por ejemplo que por ejemplo yo opino de la que están ustedes hablando y que realmente los ambuletos la gente cree que son suertes pero mentiras los ambuletos anteriormente se dan brujerías yo realmente no uso eso porque yo estuve presano en el servicio militar hace hace nueve meses y por ejemplo sucederían de brujas todo eso a través de Sevilla Caicedonia y pues a mí gracias a Dios no me sucedió nada porque el único ambuleto que yo tengo es Dios propio el que existe que realmente sí realmente existe de verdad a través de nosotros de nuestros corazones y también quiero decirles que por ejemplo de que o sea lo que yo quiero compartirle a ustedes es una poesía que realmente o sea no entiendo por qué la gente no entiendo por qué la gente que son brujos que eso por qué realmente dicen no que usted tiene brujería no señor no le diga eso a la gente porque realmente anteriormente le está haciendo una brujería a una persona o sea esa es mi opinión y pues realmente no sé qué opina usted de Otrifas qué opina usted compadre pues es que es lo que siempre digo con Laguna es muy complejo bueno si tiene algo de razón y Daniel lo dice pero en otras palabras cuando alguien acá dice que otra persona tiene brujería tampoco se debe meter terror en ese aspecto exactamente yo entiendo exacto si a usted le dicen que le están haciendo brujería y usted mismo empieza a darle poder a eso yo creo que eso sí lo puede empezar a fregar mentalmente o sea si alguien me dice a mí oiga le están dando brujería y yo empiezo a creerme el cuento si me va a empezar a afectar ¿no? claro ahí la afectación se da totalmente muy bien es el cartel paranormal otra llamada Laguna sí señor aló la mega aló la mega ¿con quién hablamos? con Julián Julián bienvenido al cartel paranormal de la mega ¿qué historia quiere contar? nos relacionada a los amuletos ¿tiene alguno? sí yo tengo uno en este momento pues hace mucho tiempo lo estaba buscando lo que pasa es que mi mamá hace mucho tiempo tenía muchos problemas entonces algo pasó muy raro que ya escuchaba una persona no sé si ustedes se acuerdan de Gilda Strauss Gilda Strauss sí más o menos me suena ese nombre ella ya lleva como 60 años trabajando mucho con cosas de los amuletos y muchas cosas es una señora ya de edad y muy reconocida en la radio lo que pasó es que mi mamá tenía muchos problemas en eso entonces mi abuela enfermó entonces pues no sé una amiga le consiguió que comprar una amuleta o una tabla una tabla muy extraña es negra y tiene mucha letra se llama el sello Celta no sé si usted lo conoce no el sello Celta no lo conozco ya más o menos sé quiénes ellos son pero el sello no el sello Celta es una cosita como chiquitica y tiene y tiene en cada lado tiene en cada lado tiene un poco de como de curvas como de de cosas de los gríricos entonces lo que pasó es que mi mamá lo compró pero nadie lo podía tocar ella me decía que nadie lo podía tocar ella siempre lo cargaba en la billetera y sucede que a los pocos días mi mamá le pasó que no sé cómo le llegó una plata le llegó y comenzó como a mejorarse muchas cosas como la salud el dinero muchas cosas mi mamá le dio eso a mi papá le dijo que comprar o sea se lo obsequió y a él también le pasó lo mismo comenzaron a decirle cosas muy buenas también le llegaban muchas cosas malas de brujería y todo eso y sobre todo que una vez mi papá se ganó un chance y como a los 12 semanas siguientes se volvió a ganar el traje el chance pues me salió curiosidad y por muchos años yo lo intenté no sé buscar me pareció muy curioso mi mamá nunca me había hablado de él porque ella era muy reservada y siempre lo cargaba de una billetera y hasta que unos como dos años yo volví a encontrarlo también y no sé me ha parecido muy bueno siempre ha estado conmigo y nunca me ha pasado nada gracias a Dios bueno muchas gracias a nuestro amigo acá dicen yo creo mucho en la virgen de Chiquinquirá tripas tengo mi estampita y con ella nada me faltará la virgen de Chiquinquirá o en Chiquinquirá mucha gente cree en la virgen bueno en Colombia visitan mucho la virgen de Chiquinquirá muchas creencias sobre la virgen de Chiquinquirá tripas dicen acá yo tengo el amuleto de sol mire de solo peluquearme en luna llena con eso creo que todo me irá bien hay gente que pero lo del corte es más porque dicen que crece más yo he oído eso que si lo cortan luna no sé que crece más el pelo más rápido más bonito hay gente que lo hace se hacen los cortes y yo soy de los que crezo porque dicen que cortándose el pelo la energía empieza a circular incluye entonces uno empieza a traer cosas chéveres bueno vea pues también ya metieron el pelo acá dice acá tripas a veces cuando tengo algo importante al otro día duermo con la pijama al revés muy bien bastante bueno lagunilla otra llamada tenemos ahí sí claro aló la mega aló buenas noches con quien hablamos hola me llamo mi nombre es yo pues bueno primero feliz de estar con el programa los escuché tras muchos años y bueno hasta ahorita me cogió la llamada acá en cuanto a gracias en cuanto a muletos pues la verdad en parte yo siento que es superfección de cada uno pero también me gustaría compartir alguna historia algo que también me he querido llamar desde antes pero pues nunca se ha dado la llamada yo cuando era pequeño tenía muchas pesadillas pero demasiadas y pues mi abuela tenía como una especie de ritual ella le llamaba soplar entonces mis papás me llevaban a una abuelita que me soplara y pues se me iban las pesadillas tiempo después me devolvieron a pasar y todo eso yo me compré una trapa sueño la verdad lo compré simplemente porque me gustó y la verdad me ayudó muchísimo me dejaron de pasar tantas pesadillas y todo eso y hace como unos ocho años de un día que desperté amaneció roto y bueno se me hizo raro lo seguí teniendo y esa semana después de que se rompió tuve tres pesadillas la verdad súper pesada súper fea se me caen los dientes he escuchado que si uno se le cae las dientes una pesadilla es muerte bueno fueron muchas pesadillas seguidas una tras de la otra logré conseguir nuestra trapa sueño y bueno otra vez dejó de pasar dejé de tener pesadillas por otro tiempo y cosas así entonces pues también consideré eso como una musleta a ver si también hay una cadena que me regaló mi papá y hubo un día que no la utilicé y la verdad ese día tuve un accidente súper fatal y no me he vuelto a despegar de esa cadena entonces a veces yo siento que si es cada quien le genera como su poder a los elementos que uno considera importantes o que le da buena suerte pero también llego que deben tener como su magia de fondo muy bien muchas gracias a nuestro amigo por compartir su opinión pueden llamar al 031 232 29 24 031 288 418 amuletos que amuleto tiene usted como es quien se lo regaló que ritual le hizo o que ritual le hace porque gente que cree que también al objeto hay que estarle haciendo un ritual vamos a las líneas lagunilla alola mega alola mega si con quien hablamos con walter de la ciudad de cali walter desde cali bienvenido walter amuletos conoce alguno tiene alguno que sabe ellos si yo tengo uno tengo una estampilla de la virgen del rosario de tiendamó si para que fin lo usa y pues más que todo en salud y en protección nosotros somos muy devotos a la virgen del rosario de tiendamó y pues en diciembre del 2018 yo tuve una complejidad médica y obviamente pues como decía la parte médica que yo no tenía lo que era la digamos como un criterio médico en donde me daban una finalidad de que mi cuerpo empezó a rechazar alimentos nutrientes tuve sondas por partes del cuerpo y mejor dicho metido por cuanta cantidad de tubos y aparatos monitoreando mi sistema entonces mi mamá se fue para el santuario que eso queda en tiendamó y me puso en oración y me trajo a la estampilla porque se habla mucho de ella y me trajo agua de ese mismo santuario y pues ella empezó a darme evolución a los 15 días saliendo de cuidados intensivos y hasta la fecha de hoy día sigo aún evolucionando mucho mejor y y nos somos muy devotos nosotros cada noche le rezamos el rosario más llamadas hasta ahora amuletos hoy queremos oírlos mucho ustedes que amuleto tiene que amuleto consiguió que le ha hecho el amuleto a usted para que le vaya bien 031 288 418 otra llamada hasta ahora la 1 aló aló la mega aló sí con quién hablamos para saludarnos y el amuleto sí háblenos qué amuleto tiene usted o qué amuleto conoce pues las pulseras las pulseras de los indígenas de los mamos usted tiene alguna de esas pulseras en este tiempo no pero anteriormente si eran si las heridas y qué fin tenían esas pulseras ese es para protección protección de qué de algo físico de algo espiritual de qué pues lo que tengo entendido es como que para los males para como los males más que pego los males se habla mucho de los males de ojo de mal de ojo y usted armó esto en base a alguien que tenía una pulsera similar o algún indígena se la regaló personalmente cómo es no pues según no me la regalaron sino que yo las compré ah las compró sí muchas muchas gracias a nuestro amigo muy bien que tenemos si no vamos a las líneas si iba a hablarle algo a Daniel pero ahorita se la formulo después de esa llamada hola Mega buenas buenas noches si con quien hablamos con Henry Henry bienvenido al cartel paranormal de la mega amuletos tiene uno conoce si hubo una estampa de la virgen del carmen que soy muy devoto y una manilla que me regaló un site en Viena la primera vez que yo tome viaje y pues ha sido muy protectora y como es el objeto físicamente no lo puede escribir es una manilla como en pepitas de esas que hacen lo que hacen en Viena y nunca se le ha roto porque eso normalmente con el tiempo el hilito o algo pues del agua o del mugre o algo se rompe se le ha roto y la ha vuelto a armar o como hace no ya lleva cuatro años conmigo y no y no se ha roto y usted le atribuye la buena suerte y lo que le pasa bien a eso claro ha sido un gran cambio y antes antes de tomar viaje por eso antes de tomar viaje gracias a esta medallita que cosas no volvieron a sucederle por ejemplo si nos quiere contar de pronto como mala suerte como malas vibras de pronto soñaba o sea tenía como pesadillas no volvía a suceder ok bueno a nuestro amigo mire le dieron después de la tomata del yagé una pulserita con unas pepitas muchos muchos amuletos muchas gracias amigo por su llamada muchos amuletos hasta ahora en el cartel para mal de la mañana cuente de la bolina le voy a preguntar con respecto a lo que dijo el oyente de la llamada anterior a esta comprar amuletos si tendrá el mismo efecto que cuando uno lo arma es que eso es lo que yo le decía ahorita o que cuando uno se lo dan porque usted va mañana a la tienda y compra un cristo si o no y se lo cuelga y ya será que eso si tiene la misma suerte digámoslo así que cuando alguien le dice pongas esta medallita mijo ahora o será que toma poder laguna cuando realmente lo bendicen hay mucha gente que lleva su medallita o en lo que crea a que lo bendiga el padre y su creencia toma ahí fuerza será que realmente si el bendecirlo le da fuerza la respuesta no la tiene nadie como decíamos con laguna la respuesta la tiene cada quien con su experiencia si usted se puso una manillita que se encontró en la calle y desde ahí le fue súper bien a bueno y el día que se le quita se le pierde le va mal usted dirá era la medallita cada quien saca su conclusión frente a eso laguna una llamada al hola mega al hola la noche con quien hablamos que tal buenas noches habla con camilo como están camilo bien en la manera posible bien bien guardados usted como está bien gracias era para comentar yo tengo cuatro militos pero pues todos somos obsequiados o sea yo no soy una persona eh tantera ni nada de eso simplemente los tengo como por la carga energética yo digo que no son tanto el milagro que hacen o sea como si existen o no sino son la en realidad la carga energética por ejemplo tengo una estampa de la Virgen María que me la dio mi madre tengo una moleta de San José y pues o sea yo los cargo a la guietera pero como por como por de hecho nunca se explican ahí sino son esas cargas energéticas o sea tan positivas que que como que me acompañan ¿me entiendes? si no es tanto como por por en realidad si 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 simplemente carga positiva muchas 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 gracias yo tengo un concepto personal porque nunca lo he usado pero respeto a todas las creencias pero la posición mía referente al tema es que eso está sometido a rezo y es algo subjetivo todo lo que tiene que ver con los curanderos los mamos y todo eso incluye abrir portales o sea lo han dado a entender muchas de las de los oyentes anteriores que han participado y tiene que ver con las logias las logias blancas las logias negras se dice que hay una combinación de estas dos logias y sale la logia gris anteriormente se tenía esa creencia hoy en día se considera que existen muchas clases de logias y ahí se incluye la numerología también se trabaja con la energía sexual porque los curanderos y todo eso dicen que la energía más poderosa que existe es la sexual de hecho tengo conocimiento que por ejemplo acá en la tierra nevada de Santa Marta cuando algún parroquiano lo muerde en una culebra y lo llevan al curandero entonces ya ellos han hecho un un rito anterior por numerología los que trabajan con numerología en estas logias o los que trabajan con la energía sexual pero por ejemplo los que trabajan con la numerología ellos tienen en el pacto que hacen en el rito que hacen curan de que van a curar por ejemplo seis pacientes cuando llega el séptimo por decir algo algún número eso lo tienen que dejar morir ese paciente o si ellos hicieron el pacto con el número cuatro cuando curaron al tercero y al cuarto al cuarto lo tienen que dejar morir cuando cuando es por energía sexual que hacen el pacto en esta logia el cuando el curandero o el mamo ha hecho el amor la noche anterior y de casualidad le llega a alguien para necesitarle los servicios de él por ejemplo con un picado de culera él le dice que irremediablemente él va a morir entonces yo personalmente no sé si sea por conceptos preconcebidos porque hemos conocido en este mundo que se le llama occidental donde la religión o el concepto religioso que nos han transmitido a nosotros es cristiano entonces yo le atribuyo o sea lo que he aprendido es de que y es convicción personal mía de que el poder lo tiene es el creador el creador todo lo demás tú yo lo que existe lo material todo es creado de que Dios el creador a él es el que debe de atribuirse el poder de todo entonces la otra cuestión es de que la dice que necesite la procedida y yo te puedo dar fe y testimonio sobre eso porque muchas veces me han querido hacer daño pero en base a lo que te he dicho el concepto yo he visto lo es como un boom de que yo confiando en ese poder de Dios y no te lo digo como como a satisfacción ni nada sino que he visto desde las personas que me han querido hacer daño yo veo que el mal que Dios no me decían a mí que es un alto de mi regreso porque no es por una gobería ni nada sino que oigo yo soy una persona normal pecador como todo el mundo pero mi mente yo siento la tengo o sea no le deseo el mal a nadie me gano mi día a día al que puedo ayudar lo ayudo tengo mis defectos mis virtudes como todo el mundo normal pero en cuanto a eso a la relación con los demás que me han tenido yo nunca le deseo el mal a nadie y de las personas en otra oportunidad que podamos hablar yo te podría decir historias o sea anécdotas que me han pasado a mí referente a personas que me han deseado el mal y yo he visto que eso que me han deseado eso se les ha regresado entonces lo que tú has dicho y lo que han dicho los participantes el miedo el miedo alimenta eso cuando se abren esos portales porque ahí estamos manejando portales ese es mi contexto muchas gracias por permitirme participar en su programa a usted amigo muchas gracias por su llamada muy amable pueden llamar al 031 232 294 031 288 4218 los amuletos que amuleto tiene usted acá dice tripas hacer una pregunta a la gonilla un amuleto puede ser para la casa hay gente que usa objetos para la casa sí creo que yo también se denomina amuleto si usted cree que poner detrás de la puerta que se yo una piedra no sé le trae buena suerte eso es un amuleto no necesariamente tiene que tenerlo en su cuerpo acá dice Steven Cárdenas tripas mi amuleto es un tatuaje que me hice al fallecer mi madre me tatuó el nombre de ella y creo que me acompaña siempre y me trae la suerte Liz de Brugun dicen acá tripas mi tatuaje mi amuleto es guardar las velas de mi cumpleaños cada vez que soplo una vela siempre las guardo tengo todas guardadas oiga chévere eso no interesante pues todas no sé me gustaría preguntarle a él entonces me responda porque las de chiquito pues la mamá tendría que hacerlas guardado o desde que tiene uso de razón él porque uy del carajo que la mamá de uno hubiera que dar cuenta de eso que uno le diga ya cuando uno tenía digamos bueno por ejemplo algo que mi mamá me dio ya cuando grande no siempre guardó las tareas del jardín y de si de la época de jardín que yo hacía y luego las puso todas las paginitas de las tareas donde yo colore y todo eso como armó un libro y me lo entregó y es un detalle muy bonito pero el de las velas no había pensado se imagina uno la agonilla de los 18 años que su mamá le diga mijo aquí están las 18 velas que usted ha soplado chévere bonito no ese amuleto vamos a las líneas la agonilla aló la mega aló la hablas con Manuel de Cibaté Manuel de Cibaté bienvenido al cartel paranormal de la mega que historia tiene para contarnos que amuleto conoce usted tiene alguno tengo varios amuletos por ejemplo uno que quiero compartir con ustedes es cuando llegué a vivir acá llegué a trabajar en un restaurante y ahí tengo un amigo que cree mucho en la ideología muisca y pues toda la cultura que viene relacionado con ellos entonces resulta que en base a eso me regaló me enseñó que si uno cogía dos semillas del hogar esos eran como absorbían las buenas energías de los lugares que uno va visitando de las emociones que tiene y de las cosas que aprende día a día entonces estas dos semillas uno se las regala a la persona con la que comparte con la esposa con la pareja y la pareja guarda una en la casa una nunca sale de la casa o sea una semilla se queda siempre en la casa que es la que recoge las energías de la casa y otra la lleva uno siempre el hombre siempre la lleva con él hacia donde vaya si va a trabajar si va a un paseo y cada vez que le pase algo bueno o quiera recoger algo se frota la semilla en el cachete se frota la semilla en el cachete si es la semilla del nogal ella viene es un fruto y pues la tradición es que uno coja y talle la semilla hasta que el hueso quede limpio se pone a secar la semilla y tú se la obsequias a tu pareja entonces la mujer recoge las experiencias de la casa y el hombre recoge pues las experiencias que pasa y otra pues es la imagen de San Benito yo también creo bastante en esa y últimamente por ejemplo me han pasado como ataques energéticos y cuando me pasa se suelta la cadenita en estos días estábamos trabajando con mi esposa en la casa y ella me dijo oye mira como se te acabó de soltar la cadena y dijo como si algo hubiera cogido la cadena y hubiera desatado el broche pero nunca se pierde la imagen siempre queda conmigo digamos una vez se me desató en la calle y cuando me fijé estaba en el zapato bueno muy bien ahí está la historia de nuestro amigo muchas gracias 031 288 4218 una llamada más y ya viene un invitado para darnos su opinión acerca de los amuletos Laguna y vamos a las líneas aló la mega aló sí con quien hablamos buenas noches buenas noches con Javier Javier bienvenido a muletos conoce alguno tiene alguno sí yo conozco a los niños los bebecitos se protegían con azabaches con las pulseras de azabaches me puede hablar un poquito más claro si la pulsera de azabache esa se la puse yo a a mi hijo me la recomendaron perdón me recuerdan que es el azabache se me olvidó que es el azabache exactamente se me olvidó estoy aquí buscando azabache era nuestro amigo 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 usted me puede explicar a mí que se me olvidó que es el azabache yo creo que tengo entendido que viene el azabache de las serpientes de las cabeles de las serpientes y le colocan eso a los niños yo porque tenía la mente que azabache era como un color o algo así no sé pero Lagunilla que encontró ahí aquí dice que es como una especie de mineral de color negro brillante de escasa variedad azabache sí porque dicen negro azabache yo he oído eso sí por el el color del mineral ah ok entonces yo sé pero de la culebra no 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 de la culebra no pero sí a mí me tocó con con mi hijo me regalaron una pulserita de azabache para ponerse en el pie para el tema del mal de ojo y toda esa vaina sí porque miren porque a ver esa es como son semillas parecen semillas y suena sí cascabel de hecho hay un juguete para los niños que se llaman cascabel sí claro que hace el sonajero sí y por eso es el sonido ahuyenta a los males a la maldad ¿sabe quién tenía una de esas vainas de serpiente Dani? Xavier ok de la cascabel si él la tenía guardada y supuestamente el sonidito moverla agitarla y producir emular el sonido de cascabel era para para ahuyentar las malas energías sí muy bien y pues yo he escuchado que que los taxistas buseteros los antiguos usaban la pica fresita pero yo nunca tuve o sea no nunca usaban usaban ¿qué? usaban ¿qué? ¿perdón? ¿una fresita? la la fresita era como una muñequita que colocaban los ah no los buceteros no son las que eran de transporte uy amigo y si no porque si me voy al amuleto de los de los de los señores del transporte de Lagunilla yo diría que el que más domina es la famosa Virgen del Carmen sí la Virgen del Carmen pero la fresita una muñequita bueno vea pues interesante no yo sí visto unas fresitas a veces en los taxis pero es del olor pero ya una muñequita fresita no 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 tenía el dato pues si algún taxista o un transportador llama ahorita y conoce el amuleto de la fresita pues lo diremos muchas gracias a nuestro amigo continuamos en esta noche de Lagunilla aquí dice Giancarlo Espina Lagunilla el amuleto mío es cargar las fotografías de mis dos hijos en la billetera creo que me traen mucha suerte sí mucha gente carga fotos en la billetera para sentirse como acompañado y también con la suerte dicen acá dice Marlon Perea Tripas el amuleto más famoso en el mundo ¿cuál será? yo creería que el Cristo o Lagunilla sí, la cruz más que el Cristo la cruz bueno, más que el Cristo sí, tiene razón la cruz yo creo que la cruz sí, es una un amuleto inclusive sin necesidad de cargarlo ¿no? eso entra como amuleto en Lagunilla cuando o eso es dejémoslo más en ritual el darse el, como decimos el echarse el darse la bendición no, la bendición viene siendo más ritual ok, amuleto diría ya cuando físicamente está en algo te va a poder por ejemplo un ritual sería que el sacerdote le eche la bendición a un objeto inanimado como una cruz para que te sirva de un de un amuleto ok ahí está el tema de los amuletos sí, yo creería que la cruz es el amuleto más famoso en el mundo muy bien amuletos pueden llamar al 031 288 418 Laguna nos trae dos historias alola mega buenas noches sí, buenas noches ¿con quién hablamos? ¿puedo dar un sinónimo? por supuesto si quieres irme reservo el nombre tranquilo no hay problema sí, Luis de Cali Luis, bienvenido cuéntenos de amuletos sí, quisiera compartir que pues yo yo porto siempre un amuleto que es el pentagrama el pentagrama ¿por qué cargar el pentagrama? porque pues para mí en la posición adecuada es decir con una de los extremos hacia arriba significa protección para ustedes protección exactamente muy bien ¿y conoce otro amuleto? sí, en una época un amigo me regaló un cuarto y entonces lo estoy usando y tengo entendido que también protege mucho de las malas vibraciones y todo eso y en un momento que yo estaba trabajando se partió solo ¿y le pregunto a alguien acerca de por qué se partió? parece ser que se parte cuando uno recibe una energía negativa de otra persona y él recibe esa energía y él se daña y lo protege a uno de esas malas vibraciones ¿por qué usar el pentagrama y no otro tipo de elemento? pues según entiendo el pentagrama en el sentido pues hacia la luz o sea con una punta hacia arriba significa el tetragramatrón y es un es un símbolo de protección muy antiguo ok ¿y para protección no usa nada más? o ese es su único elemento a la mano en este momento no lo uso nada más de pronto alguna planta que se llama abre caminos también la llevo a la billetera ¿y esa ¿esa para qué es? ¿esa para qué? ¿abundancia? abre caminos sirve para desplejarle a uno como como el camino para que uno no tenga muchos obstáculos muy bien amigo muchas gracias alo la mega buenas noches buenas noches con Alejandro Alejandro bienvenido al cartel paranormal de la mega cuente que amuleto conoces tiene alguno pues mira yo particularmente nunca he sido muy creyente de que algún objeto que uno haga con sus propias manos lo vaya a favorecer pero pues las creencias son respetables ¿no es cierto? lo que sí he escuchado mucho es la protección que pueden brindarse las argollas de oro he escuchado por ejemplo que hay personas a las que se le parten y dicen que cuando eso se ha partido es porque trancaron un maleficio o una maldad que venía contra esa persona eso lo he escuchado mucho pues no sé qué tanto de cierto tenga eso pero yo particularmente no los uso y de otra hipa es que hace mucho tiempo he estado intentando llamar para sugerirles un tema para un día me quisieras escuchar por favor claro amigo qué tema quieres sugerirnos por favor mira es lo siguiente creo que ustedes algunas hablaron con algunas personas que han tenido experiencias después de la muerte que han estado muertas sí sí señor y de los citas ¿no es cierto? sí casi todas las personas que conocemos pues son de este lado del mundo o sea que son de creencia católica cristiana pues pero siempre me he preguntado si las personas de otras latitudes de otros continentes que no son cristianos o no creen en el Dios de nosotros esas personas que han tenido experiencia de volver de la muerte así como los que están de este lado del mundo que dicen que vieron a Jesús que hablaron con la gente ¿qué verían ellos? yo quisiera ver qué diría un hindú qué diría un chino o un japonés que la religión de ellos no es nada parecida a la de nosotros ¿no es cierto? eso me parecería un tema pues amigo mire ya que le voy a hacer una promesa y mis oyentes bueno no me dejen fallar ni la agonilla la otra semana en uno de los días hagamos ese tema testimonios de personas que han vuelto de la muerte y vamos a hacer la tarea de pronto buscar en las redes sociales porque tendríamos mucha fortuna si personas de otras religiones y otros países nos llaman y nos dan testimonios lo que vieron es muy difícil porque pues es difícil el solo hecho de encontrar testimonios de eso aquí en nuestro país es difícil pero vamos a hacer la tarea que la gente opine y la gente nos y buscar artículos y todo de las experiencias al otro lado de la muerte en diferentes religiones porque es muy válido y estoy de acuerdo con usted ¿será que todos ven lo mismo o será que vemos en lo que creemos? porque mire la otra vez hablábamos de esto yo ponía una he tenido muchas charlas con médicos de ese tema y un médico me da una explicación que es la que yo más creo hoy en día él me decía y obviamente cada uno puede opinar que él me decía mire Dani yo no creo que una persona cuando vuelve a revivir haya muerto por completo algo estaba prendido en ella que aún no se había apagado para que volviera en sí y él me decía mire y ahora yo le decía oye ¿usted qué opina de ese túnel blanco y que la gente ve esto y lo uno y lo otro o los seres queridos que ha fallecido como dándoles la mano y él me decía mire lo que pasa es que el ser humano cuando está al borde de la muerte cuando está herido cuando está en una camilla y lo van a operar y están a punto de dormirlo él me decía el humano es como sádico porque y él me decía mire Daniel usted cuando van a operar ¿qué se imagina? y uno se imagina realmente que qué pasa si no despierto uno le tiene miedo por eso a la anestesia general uno dice miércoles ojalá me despierte y lo empiezan a dormir a uno y me decía mire la mayoría de la gente en esos momentos piensa tristemente en que se va a morir el ser humano es así él me decía ahora cuando uno está pensando cuando uno está pensando en que se va a morir por ejemplo si usted está herido en este momento ojalá esto no pase o a mí me meten un disparo y empiezo a verme en el piso echando sangre yo creo que en esos momentos uno empieza a pensar ¿qué viene? entonces uno yo creo que uno empieza a decir joder madre mire yo nunca creí en Dios y ahora qué será que me voy a encontrar con mi mamá con mi hermanita será que voy para el cielo para el infierno o el que tiene hijos o familia irá ahora mis hijos aquí solitos y yo muriéndome entonces él me decía la gente empieza a imaginar eso a imaginar eso a imaginar eso cuando pierde la conciencia bien sea porque se desmaya estando herido o porque está dormido en una cirugía me decía muchas veces el cerebro sigue enviando esas imágenes entonces cuando usted despierta de la cirugía del accidente de lo que sea dice huepucha vi el cielo vi a Dios vi a mi hermana vi a mi mamá y es la historia de estar en la muerte ahora él me decía lo que usted decía el experimento es muy bueno con otras religiones él me decía ¿sabe cómo sería el mejor experimento de esos? aunque es imposible de hacer que una persona que jamás jamás haya oído hablar de Dios de Jesús del cielo estuviera en ese en ese trance de la muerte por unos segundos y nos contara que vio porque como nunca le han metido nunca le han metido eso en la mente de Jesús del cielo de los angelitos sería un testimonio valiosísimo pero como todos tenemos en la mente cielo túnel blanco seres queridos él me decía y es una explicación muy vale usted empieza a tener esas imágenes mientras está desmayado no sé usted qué opine viejo tripas es que esa inquietud me sobrevino y me hiciste acordar con lo que lo que estaba diciendo ahorita es que vi en internet el testimonio de un niño de cuatro años que estuvo muerto durante varios minutos lo declararon muerto y el niño volvió volvió de la muerte digámoslo y luego él le dijo al papá o a la mamá le dijo mami yo te vi que estaba rezando en una sala yo te vi a ti papá peleando con Dios reclamándole a Dios porque yo me había muerto y estuve allá con un señor y resulta que después mostraron unas fotos y el niño dijo este fue el señor con el que yo estuve y se trataba del abuelo que él nunca había visto luego vio una foto un retrato pues de Jesús y dijo mire este fue el señor con el que yo estuve hablando él me tomó de la mano entonces uno dice pero si a ese niño nunca le habían hablado de Jesucristo ni de nada ni del abuelo ¿cómo es que él vio eso? eso que usted está diciendo muy válido eso es lo que yo digo muy válido eso que usted nos está contando y así hay varias películas hay varios testimonios ahora me gusta esa tarea a ustedes y le agradezco muchísimo la otra semana Lagunilla miremos qué día hablamos de qué hay después de la muerte y qué ha visto la gente cuando ha estado en ese borde en esa línea de la muerte pero y ojalá la gente en ese entonces o en esos días cuando trabajemos eso en Instagram nos escriban testimonios que conozcan de personas de X o Y religión pero religiones diferentes a ver si coinciden en lo mismo aquí entrevistamos es que en el mes de enero iniciando enero entrevistamos a una persona que nos contó su experiencia cercana a la muerte cómo se transportó de diferentes lados mientras él mismo se veía en la clínica o sea como les explico él estaba en la camilla y él se veía desde el techo de la sala de cirugías y de unos viajes bastante raros voy a conseguir esa entrevista Daniel también parece eso cuenta muchachos muchas gracias y mucha suerte a todos a usted a usted mi hermano eso es un tema buenísimo y un debate excelente el de si las personas diferentes religiones al haber tenido esa experiencia de estar al borde de la muerte ven lo mismo yo me acuerdo una historia aquí la hago una buenísima en el cartel se las voy a relatar ese que llamó una vez un hombre fue lo que me acuerdo y estábamos hablando de eso que ha visto usted cuando estuvo en el borde de la muerte el hombre contó que intentó quitarse la vida colgándose con un lazo y que cuando ya estaba digámoslo falleciendo ya estaba colgando ya había atentado contra su vida el hombre vio debajo de sus pies la una que se abría un hueco que se abría un hueco negro oscuro y de allí salían manos como queriéndoselo llevar entonces ahí vuelve el tema uno le cuentan esto y uno que se imagina el infierno cierto que siempre nos han como enseñado que el infierno está abajo el cielo está arriba y el hombre contaba eso entonces vuelvo a lo mismo lagunilla será que alguien que se suicida no pues no sé qué será meterse un disparo si después de un disparo usted quede consciente unos segundos no sé pero digamos en el que es colgarse que usted si se va ahogando y de pronto creo que primero pues si no se rompe el cuello cuando primero se desmaya por la falta de oxígeno y luego ya muere desmayado creo que es así el proceso creo estoy inventando no me hagan caso pero lo que oigo es que en esa muerte que no es fulminante no es inmediata yo creo que a usted se le pueden pasar muchas cosas por la cabeza precisamente como el infierno que nos han enseñado que cuando la gente se suicida que pasa que van al infierno o que se quedan aquí sin poder que sufren que van a sufrir eso es lo que nos han enseñado que el que se quita la vida va a sufrir que donde el infierno como fantasma en una oscuridad absoluta bueno que se yo entonces yo creo que el que es como el que se corta las venas laguna que no muere inmediatamente sino empieza a ver como se desangra yo creo que en ese momento por su mente pasará eso deben pensar en eso en la familia deben pensar a quienes se están dejando y a donde van a ir yo creo que uno de los temores más grandes y esto es invento mío repito de alguien que se quita la vida es que pasa después que pasa después o sea si existiera la respuesta absoluta de que pasa después de quitarnos la vida pues más de uno de pronto o no lo haría o lo haría si estuviera comprobado si a usted le dijera en laguna que está comprobado que quitarse la vida mejor dicho hace que usted llegue a un paraíso pues hombre todos los que tienen aquí dolor, sufrimiento, amargura pues lo hacen y ya tranquilidad en 10 segundos o llegué al paraíso que berraquera eso no está comprobado tampoco está comprobado que sufran pero yo creo que la persona y la otra semana que hagamos este programa si alguien llama también que haya atentado contra su vida en algún momento que vio y yo sí creo que ahí juega mucho el imaginarse las cosas de las que nos han hablado no se puede comprobar tristemente no se puede comprobar que después de la muerte e incluso que vio mientras en teoría falleció unos segundos eso no se puede comprobar si es verdad la respuesta la obtendremos cuando nos llegue el día y la hora de que se ve pero no se la podremos contar tampoco a los vivos porque eso es un debate que hemos tenido con Saber se acuerden con todas las personas que hablan con fantasmas que yo siempre les digo venga ya que usted habla con un fantasma pregúntele qué pasa después de la muerte y dicen que no que no dicen nada o sea el fantasma haría decir mire yo uy hermano yo me suicidé y después vi esto después llegué allá donde el diablo después me mandó a hacer unas penitencias hermano estoy fregado aquí necesito descansar en paz pero son 100 años de sufrimiento qué sé yo eso no se ha comprobado ni los fantasmas no lo han dicho de pronto si se lo dijo un fantasma a alguien pues fue un fantasma que se le apareció y le dio su versión ahora si el fantasma le apareció a usted y usted le dijo eso bueno es su creencia pero que si lo puede probar o comprobar imposible pero buen buen tema el de nuestro amigo para la próxima semana una de las noches acordemos de Lagunilla es más para que no se nos olvide si quieren el mismo domingo bueno hablamos qué pasa después de la muerte y testimonios de personas que estuvieron al borde de la muerte y Lagunilla y yo en estos días hacemos la tarea de buscar noticias artículos que expliquen esto qué sucede después de la muerte y tener de pronto para el domingo Lagunilla un médico en la línea arrancando el paranormal unos minuticos cortos que nos dé su opinión de si es posible que una persona muera realmente muera y vuelva otra vez a vivir o eso es imposible según la ciencia bueno chévere eso ahí ponemos la tarea al aire Lagunilla no es por embalarlo sino para que nos acordemos la verdad de hacer esta tarea para el día domingo y bueno siempre nos oyen médicos en vivo y todo ese día pues los médicos eran valiosísimos al aire llamando a dar su opinión si han tenido casos así que se les han muerto personas realmente y los equipos ya todo apagado y todo y de pronto se levantan inclusive después de darla desconectado será que eso ha pasado que ya le quitan todo y ya y minutos después la persona levanta y volvió a vivir todo eso el domingo para que no se lo pierdan hoy amuletos amuletos tiene llamado vamos con invitado Lagunilla vamos con invitado ok y a quien va a presentar me presento a mi mismo para hablarles de un personaje ah buenísimo buenísimo para hablarles de un personaje que es bastante particular aquí en Colombia no tiene mucha fuerza aunque hay varios colombianos que lo conocen el malverde no se si lo ha escuchado Daniel si lo ha visto lo tengo acá en mi casa porque una vez me lo regaló Juan Jesús el hombre que está sentado en una silla que se dice que hay que poner plata o algo así exacto hay que ponerle un billete de dólar ok si señor que trae como el Robin Hood mexicano le decían a él en algunos puntos y aquellos que le quitan el billetico si usted está cansado y le quita el billete hace malverde pues la puede estar pasando muy mal escucha aló la mega aló aló buena noche habla con José Orozco José Orozco desde que ciudad se comunica José de Bogotá desde Bogotá José bienvenido al cartel paranormal amuletos tiene uno conoce alguno que nos quiere contar pues siempre utilizo lo que es Rosario que siempre me ha cubierto pues tengo mucha fe en los Rosario siempre lo utilizo no no lo no lo dejo no salgo de la casa sin Rosario o sea elementos más religiosos si bueno y todo por lo que como trabajo de vigilante si bájele a su radio amigo como he visto también muchas cosas siempre siempre trato de que no se olvide bueno amigo y que elemento no religioso tiene usted de pronto para algún tipo de protección ninguno todos tienen que sean religiosos bueno yo más que todo me basa en los religiosos tengo pues Rosario y y siempre escribo el Salmo 91 y lo mantengo en el bolsillo pero algo que no sea religioso no pues siempre más que todo por lo que me pasan cosas que veo espíritu y algo así siempre trato siempre de buscar mejor a Dios usted ve espíritus pues me han salido sí trabajando y he visto imágenes que ha sido lo más impactante que ha visto al comienzo de este año se me reveló como una mujer pegada en la pared una mujer sí como era como más o menos como como te explico como una bruja así más o menos o sea no se le veía cara bueno pero se le veía como lo diabólico así se veía solo la imagen y pero no se le veía rostro se veía abierta de brazo como con un vestido blanco pegada en la pared y después estaba dando rondas y al rato que me puse al Salmo 91 cuando regresé ya no estaba aló la mega buenas noches buenas noches sí con quién hablamos buenas noches con quién aló aló buenas noches sí le puede bajar a su radio amigo buenas noches ahora sí buenas noches con quién hablamos con el cago bájele a su radio si no nos vamos a enloquecer aquí en la señal porfa bájele completamente a su radio lo que pasa es que yo puedo soy mi diente amigo antes de que me siga hablando voy a necesitar que en serio le baje a su radio muy bien si puedo ver cosas hablar con los espíritus y quisiera poder hacer la entrevista qué extraña llamada ojalá nos pudiera llamar el domingo que vamos a hablar de la muerte a ver los fantasmas que nos puede decir otra llamada aló la mega buenas noches aló aquí por estar aló la mega buenas noches aló buenas noches sí con quién hablamos me arreglo el nombre claro bienvenido al cartel paranormal tiene amuletos compa no sé una camandula que me regalaron hace muchos años una monja pero en cada pepita tiene como una inicial como una letra y vocales pero son como en latín ok tiene una frase en latín sí pero he intentado deslizarla y no no doy y en la propia cruz también tiene una como unas letras pero y no ha pedido ayuda a alguien que pronto tenga un poco más claro ese tema del latín pues como le digo tiene unas como unas letras como en latín forma de una palabra como en latín pero nunca me ha dado por nunca le ha encontrado el significado sí bueno amigo y que usted que cosas le atribuye el el tener que cosas buenas le atribuye usted que le ha traído este amuleto pues yo trabajo viajando en un camión sí y pues gracias a Dios me he salvado de accidentes me he salvado de que me roben siempre me encomiendo a la vigen del Carmen y otro moleto así pues una pulsera que me regaló mi esposa hace como como unos 12 años pero alola mega buenas noches ah sabe otras cositas que tengo aquí la agonía se me había olvidado contarle de amuletos señor pero sin darle este sino que también mucha gente cree en ese amuleto en la ay ahora se me olvidó el nombre lo que le ponen en los caballos abajo las en las patas lo que le ponen las como se llaman las no herraduras sí herraduras sí se llama herradura lo que le ponen en las paticas al caballo bueno en las herraduras esteban habló de la historia de la herradura en las herraduras yo aquí tengo una que mis papás me hicieron chiquito en un lugar donde íbamos a montar caballito le hacían a uno una chiquita con el nombre de Daniel y otras dos que me he encontrado caminando una me la encontré en la en el centro histórico de Cartagena y la otra no me acuerdo donde la encontré pero no las tengo como de ay que no la fe pero mucha gente cree en eso que dicen que la herradura es un amuleto de buena suerte y más cuando uno se la encuentra eso también se dice vamos a la línea de Lagunilla aló la mega aló sí con quién hablamos con elkin buenas noches elkin bienvenido al cartel paranormal de la mega cuéntenos amuletos tiene uno sí pues la verdad me pasa casi no me pasan cosas paranormales y es lo que vivo solo en la oscuridad yo trabajo noche por medio antes de todo quiero agradecerles mucho porque en la clínica donde trabajo en la noche nosotros ustedes nos quitan el sueño escuchamos la grabación de 2 a 5 y ahí eso es crucial para que no nos quedemos dormidos entonces primero sí muchas gracias muchas gracias amigo por el programa que hacen de pronto los que me están escuchando la clínica me conocen entonces soy un fanático de ustedes y de amuletos la verdad no tengo casi amuletos no tengo o sea sí tengo algo que me pasó una vez estuve en época cuando me fica muy muy difícil y un amigo mi mejor amigo me regaló una moneda de 50 pesos pero sí como normal me dijo mire guarde esa moneda que usted no le va a volver nunca más la plata nunca más le va a volver a hacer falta la plata y yo pues me dio risa y todo porque ya yo soy un poquito incrédulo en todas las cosas y eso que tengo familia que tengo un tío que tiene un consultorio que parece un chamán el hombre y él me enseñaba la herradura del gatico de la suerte de japonés él tiene muchos gatos de esos pero yo casi no creo en eso pero ese día a mí la moneda se me confundió y yo estaba me fui de viaje me la llevé pero cuando yo pensaba que tenía la moneda cuando fue a mí no era la moneda de 50 pesos sino fue una moneda de 5 centavos de dólar desde que tengo esa moneda nunca créame que nunca me ha hecho falta el dinero o sea siempre he tenido con que el año pasado me quedé sin trabajo como dos meses y yo la monedita ahí nunca me hizo falta el dinero para mis cosas básicas para nada y eso es como mi amuleto la cargo todos los días la cargo todo el tiempo el que hace me iba respondiendo eso me desesperé buscando entonces de pronto el amuleto sirve como para como que como es como también tiene mucho que ver la fe que uno le ponga las cosas ¿no? pienso yo es lo único así raro que me pasa a los amuletos no siempre tiene que ser algo significativo porque obviamente todos los amuletos tienen sus historias el gato la suerte la herradura la pata de conejo una cantidad de muñecos pero hay cosas como esas que de pronto uno se aferra un poquito a eso yo soy muy creyente en Dios y todo pero también como que de verdad las cosas y que y esa es como la historia que tengo que contar sobre los amuletos mi amuleto es mi monedita ahí la tengo todo el tiempo guardada perdón amigo antes de que se vaya usted ¿trabaja en una clínica de qué? yo trabajo en una clínica en Bogotá en el norte de Bogotá en la clínica de los Nogales trabajo en la noche ok ¿y qué hace en la clínica? yo trabajo en la parte de mi instrucción y en la parte de participación y admisiones y recibimos los pacientes también estamos viviendo el drama el drama del coronavirus no 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 pero quería preguntarle más aparte del coronavirus es lo que estamos hablando ahorita que vamos a hablar el domingo pues yo sé que está en el área administrativa no como médico pero obviamente estando ahí de pronto uno se entera de cosas o oído hablar usted o hablar o qué opina usted adelantándonos del tema del domingo que una persona muera y después resucite digámoslo así o sea porque si uno no es volver en sí porque es cuando uno está desmayado o sea usted ha oído que una persona resucite pues hermano yo la verdad en la clínica tripas como tal como no ser asistencial no tengo como como que como como ese contacto con los pacientes pero sí claro que mis compañeras son jefes de enfermería tengo una jefe de hecho ella me comenta que ella siente cuando viene la muerte y cuando siente ella dice y una le avisa y viene y se lleva a los pacientes se muere uno dos tres pacientes porque obviamente es una crisis normal que siempre hayan dos o tres fallecidos y uno a veces va de hecho tengo que ir al sextimo piso al quinto piso a calentar la comida porque ya están los otros los microondas y uno siente ese ese como esa pesadez en el ambiente pero que resucite no sabría decir pero sí sí he escuchado más bien que si siente hay personas hay enfermeras hay existenciales que se acostumban en el medio en el medio de la enfermería y en los hospitales ellos hay personas que aprenden a sentir la muerte ¿por qué? no sé pero ella me dice de hecho ella a veces llegan y me dicen y el que mire sentí que la persona se iba pero como tal que resucitara alguien imagino no escuchaba mucho pero sí y eso que trabajó hace como 18 años más bien que si se siente y la muerte llega de pronto se siente que esa persona se va no por el diagnóstico sino porque sienten que ese día iba a pasar la muerte se lleva más de uno y pasa eso venga y la enfermera que dice que siente la muerte ¿es una sensación o también la ve o la puede o la ha escrito o dice simplemente siento que viene la muerte? la siente y también ven fantasmas la verdad ellos dicen que han visto fantasmas yo te digo no los he visto yo yo no los he visto yo en mi vida alguna vez vi un fantasma cuando tenía como 18 años en la casa que estábamos con mi papá y mi hermana y vi alguien que se asomó una ventana para mí era un fantasma porque todos volteamos a mirar al mismo tiempo pero yo no he visto fantasmas mientras que ellas sí ellas las ven ellas dicen que ellas ven a enfermeras o que de hecho los conocen son como si fueran los mismos ya están acostumbrados a eso y eso pasa en todos los hospitales cuando se va la vida es como si ellos sintieran esa energía que se va y a veces bajan un poquito abrumadas y salen cansadas a veces es agotador realmente y ahorita con todo este tema hablan de que se siente un silencio sepulcral honestamente o sea ese silencio que ya antes como antes de una batalla entonces ahorita que estamos en esa incertidumbre de todo lo que está pasando entonces todos estamos esperando ahorita que sabemos que viene algo pesado viene algo fuerte y ellas sienten eso sienten que va a venir algo duro algo fuerte para vivir y es como dicen ese silencio es un silencio sepulcral como si fuera a venir algo muy grande y en hecho ahorita en las compensaciones que tenemos porque ahorita la clínica permanece desocupada realmente por el tema la gente pues realmente se ha comportado bien en el sentido que no ha saturado las urgencias entonces todo el tiempo vienen dos tres pacientes en la noche pero esa sensación de ese silencio está dando miedo sienten que viene algo grande entonces ¿por qué lo sienten? ¿cómo lo sienten? ¿cómo desarrollan eso? no sé pero sí te lo puedo decir así mi hermana es jefe de enfermería y me dice lo mismo sienten a veces que viene eso pero como que se acostumbran como que es algo ya muy natural bueno amigo pues buenísimo que ha pasado por el cartel me saluda a todos en la clínica les agradece por la labor que hacen de verdad es una excelente labor todos los que trabajan en clínica sea haciendo lo que sea sé que a veces les toca muy duro por la gente el afán la grosería pues se divide de la angustia de estrés en un hospital pero bueno eso es los demás porque a veces la gente viene con su propia angustia y cree que es la única no eso es eso es de entender tanto al que trabaja como al que llega porque llega angustiado el hijo enfermo cortado sangre se maneja un nerviosismo a mil por hora dígamelo a mí que he estado en hospitales estuve en cuidados intensivos cinco días acompañando a mi mamá y lo que vi todo el día toda la noche en ese lugar llantos groserías golpes peleas contra el médico para un médico a Lagunilla salir a decirle a alguien que el paciente falleció o quedó en coma uy eso es eso yo a mí me tocó a mí me tocó vivirlo y mire yo lo único que le dije al médico es doctor usted es de los mejores estoy seguro que hizo lo que tenía que hacer punto pero en los cinco días que estuve ahí acompañando a mi mamá desde el 25 que le hicieron la cirugía hasta el 30 veía a la gente cuando el doctor salía y veía y oía a uno la gente gritar y golpes yo decía claro es que no no debe ser fácil porque la gente la primera reacción es echarle la culpa al médico usted la mató en la operación y yo siempre he dicho y ofendido a los médicos hermano cualquier persona de bata blanca para mí hay que guardarle muchos respetos o sea eso no están ahí por algo o sea son unos berraros los médicos y los médicos seres humanos y todo pero ellos la verdad son unos duros y a nosotros a menos en la atención a veces del cliente pero ahorita digamos la clínica está haciendo un trabajo muy bonito en sensibilizarnos hacia 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 esos pacientes hacia sus familiares y de todas maneras nos estamos preparando de verdad créanme que la estamos preparándonos con toda para pues esperemos que no sea que no pase nada tan grave como está pasando en otros países pero nos estamos preparando pues como toca para lo peor esperando lo mejor pero primero pensando en el paciente en que en que sabemos que es una persona que está grave seguramente la familia no lo va a volver a ver nunca más es que ahorita hay mucho temor y corrida me estoy la agonilla que se han visto en noticias o por ahí en redes que decían que lo del coronavirus el pico alto de de contagiados y muerte y todo no es ahorita sino decían que más o menos mayo y junio mediados de mayo la gente ha dicho miércoles o sea la gente está la gente claro a la gente yo creo que se le metió una esperanza cuando el presidente dijo que el 13 de abril terminaba la cuarentena entonces yo creo que más de uno está diciendo eso ya en ocho ditas para la calle el 14 y ese virus ya murió pero hay pero perdón pero hay información que dice porque desconozco esto que el pico alto de esto es como mayo junio si lo que pasa es que están aplanando tripas perdón ¿sabes qué pasa? es que están tratando de aplanar la curva como llaman la curva que no sea tan cosa que no se ponga tan en punta porque ¿qué es lo que pasa? que lo que están buscando seguramente mucha gente se va a contagiar ¿sí? pero lo importante es que se pueda dar una atención oportuna y no se satire el sistema de salud porque es que eso es lo que está pasando lo que mata es que no existen los médicos que va a llegar el momento en que el recurso se va a acabar no hay como atender a la gente y la gente va a empezar a morir que es lo que ha pasado en Italia en España lo que está pasando en Francia porque es como una cadena entonces eso es lo que está tratando de hacer y aplazarlo entonces la cuarentena es como para tratarse de hacer con toda la indisciplina que hemos tenido los colombianos porque realmente uno sale a la calle y yo por lo menos a veces me dan las 11 de la mañana en la clínica salgo y es muy como como que uno pierde a veces como se le va un poquito la moral viendo tanta gente en la calle como tan relajada como que no sabe lo que viene entonces uno como que dice bueno ojalá que no sea tan grave pero realmente está tratando de arreglar la curva entonces estaban pensando que el pico es en abril pero seguramente ya además hay muchos subregistros entonces desafortunadamente los datos los datos no es que sean no es que sean tan confiables sabemos que hay muchas personas que faltan por hacer pruebas sabemos que el Instituto Nacional de Salud tiene un atraso entonces realmente como no hay unas cifras unas cifras que nos permitan dar como un pronóstico pero sin embargo parece que que la curva o que el pico empieza a irse a finales de abril y a principios de mayo y estamos preparándonos todos para eso porque venga le hago una pregunta que usted es más inteligente que yo y es siendo así eso que uno diga los picos son como finales de abril mayo junio entonces ¿por qué? o sea entonces no sería bueno levantar la cuarentena claro ahí viene el debate de que la gente tiene que salir a trabajar que el dinero pero no quiero entrar en este tema sino miércoles o sea si los picos más altos son en mayo por ejemplo la cuarentena con mayor razón no debería ser en mayo yo no entiendo eso si la cuarentena y de hecho los médicos de hecho los médicos están recomendando que la cuarentena sea hasta el 30 de mayo lo que pasa es que el país económicamente no sabemos si aguante el gobierno no sabemos si pueda sostener el país de hecho no ha podido sostenerlo con esa situación entonces eso es algo muy complejo de manejar desafortunadamente de pronto nos va a tocar aprender a las malas quiere decir que cuando ahorita la gente va a pelear y va a querer salir a trabajar y va a protestar en fin pero cuando llegue ese pico y empiezan a ver la gente que se está muriendo de verdad y no los pueden atender en los hospitales porque se va a saturar el sistema de salud entonces la gente va a tomar conciencia y se va a quedar en la casa porque es que en la mente no se imagina lo importante que realmente es quedarse en la casa y la solidaridad de todos porque es que el tema también es solidaridad en tripas la solidaridad no solamente que la persona que tiene mucha plata o que se avienta un vuelo de plata que Falcao dio plata que dejamos de unos mercados no, no es de cada uno de nosotros o sea, si yo si yo hay quien amado que tenga un sueldo normal veo que me alcanza para comprar un mercado a la persona que vive al lado mío que no tiene tengo que hacerlo porque es que de eso se trata la única realmente la solución está entre nosotros mismos la solidaridad para poder combatir digamos el tema del hambre pero es muy complejo uno no puede para eso juzgar a la gente que sale al rebusque y todo porque la informalidad en este país es muy grande y este... no, no, no de acuerdo por eso decía que no quiero tocar el tema porque claro es una balanza muy dura del que tiene el que no tiene el que tiene que salir pero este virus nos está desnudando nos está desnudando como el tema de los arriendos la pelea y no acabar que el que vive el arriendo pero entonces el que tiene que pagar eso es una vaina muy dura pero yo sí me quería centrar en el tema de que no entiendo sí porque decían eso o sea yo leía noticias y decía miércoles dicen que los picos altos de esto es mayo-junio entonces yo en mi brutalidad y me disculpan decía pero bueno si son los picos altos y la ciencia los médicos lo saben pues es cuando más de hecho debería estar guardado en mi casa y no salir porque también hablaban que es que como cuarentena ¿se acuerdan? alguien que pico y placa en cuarentena pero yo decía o sea si van a dejar salir a la mitad de la población pues da igual que salga toda o sea o es todos o es nadie creo yo no creo pero lo que pasa es que por la situación de pronto están buscando aplanar un poquito la curva y que como dijo el presidente uno escucha y no trata de como entender lo que el hombre dice y dice aprender a convivir con el virus de pronto están apostando a que aplanar la curva y aprendemos y con las y ahora de pronto levantan la cuarentena con muchas restricciones para que la gente pueda salir a trabajar y ya le entiendo no haya tanto contagio pero o sea ya entiendo lo que usted dice o sea que tratemos de seguir normal pero unas restricciones voy a inventar por ejemplo si en un vehículo hay más de una persona entonces lo sanciona claro porque es para como para que el país pueda funcionar y además que hay una presión de todos los sectores pero entonces yo pienso que pero igual eso para mí realmente viendo lo que pasa en otros países no va a servir de nada realmente lo único no 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 y mire yo soy sincero hermano no todos los que van a supongamos que pusieran eso bueno se puede salir a la vida normal pero con guantes con tapabocas ahora seamos sinceros no todo el mundo tiene sus tapabocas y sus guantes y veremos un bus con 50 personas tapadas y otros 50 no pero la pelea viene si a usted no lo van a montar por no tener tapabocas y tiene que ir al trabajo mejor dicho no y lo peor es porque no tiene tapabocas tienen tapabocas que no sirven para nada porque los tapabocas de tela y que venden en la calle y que hacen artesanales no sirven realmente no sirven entonces hay unas especificaciones técnicas de los tapabocas que vaina que vaina supuestamente cuando es 3 el domingo que viene este domingo en 8 cuando se acaba de semana santa ya se supone que comienza se levanta la cuarentena 3 de lunes de este lunes en 8 yo creo que bueno obviamente el presidente tendrá que pronunciarse el siguiente fin de semana no este yo pensé que la alargará el 30 pero hasta ahí no creo hijo de madre que situación y no quiero es una situación es una situación muy berraca para todo el mundo claro a mi no me gusta hablar de política pero para todo el mundo tanto para el presidente para el ministro para el hospital para el médico para el dueño de una compañía para el que vive de un arriendo para el que está pagando un arriendo para el que atiende un mercado el supermercado la tienda es algo que no hemos vivido nunca nunca hemos vivido de acuerdo en la vida nunca jamás es la primera vez que Colombia se enfrentará a una cosa así y eso lo digo que nos puede hacer es para mejorar después de que pase esto con todas las consecuencias que esto traiga muertos o lo que sea ojalá que no sean tantos ojalá que no hayan es que tenemos que cambiar mucho como colombianos para poder hacer nación porque no hay otra forma hermano pero le digo una cosa y me perdona mi pensamiento tan negativo pero no es hablando de Colombia es del planeta yo la otra vez ponía como un tuido algo decía yo mire lamentablemente el ser humano con el paso de los días después de esto va a volver a lo mismo va a volver a ser salvaje cuando digo salvaje y yo decía pensando en los animalitos que están llegando a las costas no me imagino el día que se levante esto los que se van a aprovechar los pescadores algunos no digo todos a decir huepucha ahí está la platica esto está lleno de pescados está lleno de animales que se yo estoy poniendo un ejemplo no creo lo ideal sería que empezáramos a convivir con los delfines que cosa tan bonita que uno de los de la miércoles mire se prohíbe tanto en las playas esto para que los animalitos sigan no se estoy inventando pero yo si estoy seguro y se lo digo amigo que esto esto en unos esto en un tiempo vamos a volver a lo mismo y lo mismo al sistema al ser humano que es una pirámide lo digo todos yo tengo la experimenta no 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 y le puede servir a alguna gente lo que digo pero yo no es por ser negativo pero creo que la mayoría del planeta en pasado el tiempo lo va a tomar es como uy yo viví yo viví yo viví en la época del coronavirus que no sé qué a mí me tocó eso pero veremos otra vez las playas llenas de mugre seguramente porque eso va triste es decirlo aquí en Colombia uno va a una playa y ve mejor dicho uno en una playa hablo digamos puntualmente en Cartagena en un sector le toca a uno andar con esos zapaticos de playa no descalzo porque está lleno de latas está lleno de vidrio está lleno de mugre el rodadero está lleno de pepitas de carbón tú no vas caminando por el rodadero y está lleno de pepitas de carbón no hace mucho no hoy pero no hace mucho no hoy yo estuve hace un mes allá y eso la última es que estuve en Cartagena y en Boca Grande donde está mucho sector turístico hermano eso yo dije descalzo y no eso son un poco de las tapas de las cervezas vidrios ah no en Cartagena se fue hace un mes y había muchos el rodadero estaba terrible desde las otras playas para que el parque se notaba que lo habían cuidado porque estaba súper lindo y el resto estaba a mí como se nota el paso del hombre yo digo que ojalá ojalá no ojalá esto sirviera a elección para todo el mundo pero no sé el ser humano a mí a mí el ser humano no me convence como especie pero mira que la segunda guerra mundial se vio para mucho en Japón Japón se levantó sin nada sin nada pero en Europa se levantó con el plan marcha se levantó y ahorita fue cuando pudo como por fin construirse como lo que conocemos ahorita pero de pronto Colombia también no sirva porque es que también no hace falta una crisis de esa yo también perdí mi pensamiento pero eso nos hacía falta y ojalá porque la vida de ahora en adelante no va a ser la misma porque obviamente no ha llegado eso sí de acuerdo con usted esto esto también hay que a los malos momentos hay que sacarle las vainas positivas y creo que esto nos hizo darnos cuenta también de hasta en el sistema hasta de querer más a su propia familia de darse cuenta y lo voy a poner a darse cuenta que tener el celular todo el día a su alcance cargado con el cargador al lado aburre y ya extraña usted a su amigo o sea yo hago una pregunta ¿cuántos quisieran en este momento dejar el celular un mes en la casa para irse con un amigo o con los dos tres cinco amigos a un paseo sin celulares estoy seguro que todo el mundo diría yo 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 o sea déjeme el celular me importa un carajo pero traiga ¿cuántos quitarían ya internet en su casa con tal de tener a sus cinco amigos tomándose una cerveza? pero antiguamente antiguamente decíamos uy no el celular uy no espere el cargador uy no sin cargador no teníamos vida y porque veíamos que ahí afuera estaba todo siempre que iba a estar todo siempre ahí afuera y lo que usted dice nos ha hecho pensar en qué valoramos más hoy en día y sobre todo las nuevas generaciones que viven aferradas a la tecnología 100% y creo que hoy que tienen la tecnología a sus manos 24 horas creo que en una parte la gente se cansa si se cansa usted entra a Netflix y canal ya esta película ya no más películas ya no más series internet ya en Instagram internet todo coronavirus coronavirus que organizamos inundados el tema y ya no así usted así usted chatee con su amigo hasta uno se pone a hacer videos pendejos en redes y ya llega un punto en que uno dice no más videos pendejos será que hago otro que hago y uno dice maldita sea por qué no están mis amigos aquí por qué no está mi papá mi papá por ejemplo no está conmigo ni mi hermana y yo digo miércoles o sea antes yo soy muy familiar pero mucha gente dirá pues pucha no veía a mi papá solamente veía a mi papá por ahí cada 15 días ahora qué rico poderlo almorzar con él todos los días eso nos sirvió yo creo que eso sirve mucho el valorar más cosas que la tecnología que las nuevas generaciones valoran la tecnología mucho cuéntame te voy a contar algo de ese tema en la salud en el sector de salud no solamente los médicos sino mis compañeros administrativos todos hay muchos que han tenido que enviar a sus hijos como saben que trabajamos pues como trabajamos en un punto que seguramente va a ser de alto riesgo de contagio para proteger a nuestras familias muchos han llevado a mandar a sus hijos a otras casas con los papás con los abuelos en mi caso por ejemplo yo vivo solo pero yo a mi papá la última vez que lo hice cuando me iba a ir para Santa Marta lo abracé me abrazó como si nunca más me fuera a volver a ver me quedé como pensando en eso porque pues no estaba todavía el tema del coronavirus y no lo veo de ese día yo no lo veo hace un mes y yo le dije papá no te vuelvo mi papá tiene 71 años y él sabe que no lo voy a volver a ver hasta que esto pase yo no sé si pasarán 6 meses 7 meses tengo dos hijos no puedo volverlos a ver a mi mamá tampoco la puedo volver a ver tengo a mi mamá en el apartamento entonces mami no te puedo volver a ver hasta que no pase eso trabajando en una clínica yo no sé si pronto yo sea un asintomático y te cuate sí, sí me hago entender y así estamos muchas personas es una clínica que hacemos todo y yo también digo quisiera a mi papá le dije papá cuídense porque lo quiero volver a abrazar solamente eso ay hermano tiene toda la razón hermano agradezco su llamada hoy la noche ha sido de los amuletos cree usted en los amuletos tiene algún amuleto tuvo y ya no también esa es la otra para que uno diga mire tuve un amuleto mucho tiempo y preciso cuando lo tuve que pensé que era para la suerte me fue pésimo los amuletos gracias por todos los comentarios que nos hacen pero vamos a cerrar con llamadas y también con acrimipasta vamos a las líneas la mega buenas noches aló aló buenas noches sí bienvenido amigo qué nos quiere decir bueno buenas noches soy gente de la mega lo que le voy a comentar es que yo no creía mucho en los escapularios hay unos años en los escapularios que tiene el cerrado corazón de Jesús y la que en María eso sí pasa que hace días yo me levanté con un dolor fuerte en el pecho pero no sabía que era lo que lo que pasaba que era normal ese mismo día salía a trabajar como acostumbre porque yo trabajo con un bui no tan descombo entonces cuando yo iba ya iba a terminar para el negro la mezcla iba a pasar la carretera pero un momento a otro yo miré como no había ningún racino allá cuando yo voy a pasar venía un carro muy, muy y a mí se me dio llegar aquí a la izquierda no sé qué es lo que me me dice que lo hiciera y cuando yo volqué yo no sé ni cómo estoy muy bien nuestro amigo nos hablaba de un escapulario para la como amuleto vamos con otra llamadita la mega buenas noches buenas noches bienvenido al cartel amigo qué nos quiere decir sobre amuletos bueno quiero hablarles primero que todo el amuleto más importante que podemos encontrar dentro de la cultura mundial ¿cuál? este amuleto como este amuleto es la pirámide la pirámide como tal es el símbolo supremo de la divinidad es el símbolo supremo de los dioses ¿por qué? porque fueron los dioses los que están detrás de la construcción de todas las pirámides que podemos encontrar a nivel mundial por ejemplo podemos encontrar muchas pirámides que al parecer fueron construidas por seres humanos pero la mente que estuvo detrás de la construcción de estas pirámides fueron los dioses extraterrestres esta pirámide como tal prácticamente simboliza el poder simboliza el lugar de origen de los dioses extraterrestres por ejemplo las pirámides de Egipto si nos ponemos a detallarlas parecen montañas igual las pirámides que podemos encontrar en Teotihuacán la pirámide del sol y la pirámide de la luna si las vemos desde una perspectiva parecen montañas y según la antigua tradición que podemos encontrar en varias mitologías como la mesopotámica la griega esas tradiciones nos dicen que los dioses vivían en montañas que los dioses provienen de las montañas y como tal esas montañas son un reflejo de lo que podemos encontrar aquí en la tierra como pirámides por eso considero que la pirámide como tal vendría a ser el talismán más importante y de mayor poder que podemos encontrar dentro de la cultura mundial entonces si realmente sabemos como tal utilizar o inmantar ese tipo de talismán podemos obtener mucho poder mucha prosperidad y podemos estar y entrar en contacto más directo con las divinidades es decir con los dioses extraterrestres por eso considero que la pirámide como tal es el talismán de gran poder o el talismán más poderoso que podemos encontrar dentro de nuestra cultura mundial buenísimo buenísimo el dato y si tiene tiene toda la razón la pirámide la cruz también hemos dicho que la cruz puede ser ese amuleto a nivel mundial muy reconocido y muy utilizado por muchos ya viene la cripipa hasta la agonilla una historia al hola mega al hola mega si con quien hablamos eh hablas con ella gudelo como están que bueno escuchar los homens muchas gracias amigo nos alegra escucharlo también eh amuletos tiene alguno este si por particular siempre manejaba un amuleto que ha sido el del pájaro macuada pájaro macuada si por lo menos o sea yo ya tengo ya tengo 33 años en la época siendo más más joven por ello unos 18 años pues exactamente yo andaba con gente o sea grupos subversivos en ese tiempo entonces esa gente maneja mucha mucha maña tanto así en esa época se enseñaron y el mío el pájaro macuá pues lo usan es para las mujeres también lo usan para la suerte y para evitar el enemigo entonces en ese tiempo que yo lo usaba pues me servía mucho para las mujeres y tanto así como para el dinero pero llegó un punto donde o sea llegó un determinado tiempo donde empezaron cosas irreversibles que empezaron a pasarme empezaron a pasarme en cosas y se me perdió eso a mí se me perdió y llegó un tiempo de racha a mí fue un tiempo de racha y de varias cosas que yo no pude ver o sea no pude ver exactamente qué es lo que pasaba como si me hubiera caído no una maldición sino una racha entonces me ponieron más cosas como lo que quería contar a ustedes como ver las ánimas ver sombras ver ese tipo de cosas entonces me tocó ya espiritualmente ya aferrarme a la iglesia católica para poder quitar todo eso llevo más o menos por ahí unos 7 años donde ya no veo ese tipo de cosas pero fue muy maluco para mí hasta hace poco hasta hace poco o sea trato otra vez de volverme a molestar eso viendo o sea el amuleto para mí siempre toda la vida ha sido las ánimas yo les pongo agua y un veloncito hace tiempo no o sea no les pido favores o sea yo exactamente les he pedido un favor y me lo hacen pero entonces algún día yo llegué y falté con un favor o sea yo tenía que pagar y entonces ahí se me estaba complicando la cosa a mí tanto así no sé si de pronto me creen o de pronto los oyentes que hay gente que son muy devotas a ellos hay gente que se vuelve tan adictivo a eso de que ya llega el punto donde usted las ve donde ya las ve tanto así que ya uno pasa a otra cosa por ejemplo no sé si de pronto me salgo del tema creo creo o estoy o sea creo o no estoy seguro de haber visto el demonio si me entiendes en forma de una sombra alta más o menos más o menos por ahí de un metro de alta por metro y medio de larga con su buena cola sus patas sus orejas así grandes en forma de cachos y con su bocico bien largo estamos hablando en ese tiempo de que yo vi eso así así en carne viva o sea en carne propia y para mí eso fue traumatizante para mí eso fue traumatizante eso desde esa época fue muy malo para mí eso eso me dejó marcado de por vida a mí tanto así eh qué pasa yo vivo en una parte rural yo vivo en una parte rural yo veo muchas cosas muchas veces y veo muchas cosas tanto así lo que he terminado que las brujas que los demonios que los espíritus cosas sombras negras sombras blancas todo ese tipo de cosas entonces lo único con que yo ahorita me aferro es cargar mi crucifijo cositas así láminas que tengan que ver que tengan que ver con el Señor la vida y cosas así aferrame hermano a mi Dios porque si si hubiera seguido así no sé a qué punto hubiera llegado a apuntar junto a lo que es el hermano muy bien muchas gracias a nuestro amigo por su historia Juan Pablo Laguna muchas gracias por una semana más a usted Daniel muchas gracias por esta semana estamos ya listos para una semana más de cartel de la mega de semana santa ¿no? sí señor vamos a ver les daré información cómo vamos a trabajar a lo mejor normal de pronto cartel de domingo a jueves es lo más seguro ¿no? pues creería uno vamos a ver qué nos informan pero bueno este domingo vamos a hablar de la muerte testimonios de las personas que han muerto y han vuelto entonces vamos con una creepypasta de un espejo a todos una feliz noche y que en paz descansen esta historia tiene lugar en un barrio llamado Palermo en Argentina sucedió en el año 2014 a principios de febrero a un mes de empezar las clases y digo esto porque el protagonista es un niño de 13 años llamado Franco Franco era un joven bondadoso y muy ambicioso que le gustaba pasar tiempo con sus amigos en la escuela porque la escuela era un lugar muy especial para él se divertía y hacía bromas en el recreo con sus compañeros la pasaban fenomenal pero Franco y sus amigos hacían algo constantemente cuando estaba en la escuela hacían apuestas entre ellos a ver quién se animaba a explorar el edificio abandonado de enfrente sí enfrente al frente de la escuela había un gran edificio abandonado tenía tres pisos con ventanas rotas y viejas a cada lado resulta que aquel lugar era un museo antiguo que cerró hace mucho tiempo por razones desconocidas muchos en el barrio decían que había cerrado porque durante la noche las cosas cambiaban de lugar los muebles aparecían y desaparecían de un día para el otro algunos incluso aparecían en las casas de las personas del barrio pero esto solo era una hipótesis así que nadie sabía en realidad por qué el museo decidió cerrar a diario Franco y sus amigos apostan a ver quién era el valiente que se animaba a entrar en aquel y volver obviamente nadie completó la apuesta ya que todos los que iban solo llegaban hasta la puerta de entrada y se volvían de nuevo pero el primer día de clases Franco decidió apostar a que entraría en aquel lugar sí o sí quería demostrar su valentía así que saltó por la reja del patio y salió corriendo hacia el museo cuando llegó a la puerta miró hacia atrás para ver a sus compañeros que lo observaban desde el patio allá a lo lejos tomó aire y abrió la puerta ante Franco se alzaba un gran salón dorado iluminado por la luz del sol que se filtraba por las ventanas entonces comenzó a pasearse por el lugar cosas viejas por aquí y por allá nada importante en una esquina había un espejo que a Franco le llamó mucho la atención porque este espejo a diferencia de las otras cosas que había en este lugar no estaba polvoriento ni sucio ni siquiera tenía aspecto de ser antiguo Franco se acercó y vio que en la parte superior del espejo había un mensaje en rojo escrito a mano que decía mírame pero antes de que Franco terminara de leerlo comenzó a escuchar a sus espaldas un ruido un ruido que de hecho se escuchaba muy cerca de él intentó buscar de dónde provenía y finalmente descubrió que era una caja musical sonando sola Franco comenzó a asustarse y decidió salir del museo y al volver al patio de la escuela le contó a sus amigos lo que había visto pero no lo del espejo ni lo de la caja musical solo el salón el día pasó volando al salir de la escuela Franco caminó hacia su casa pensando mucho en lo que había visto en el museo llegó a casa y almorzó luego decidió irse a su computadora a hablar con sus amigos por messenger como lo hacían todos los días llegó la tarde y como todos los días los padres de Franco salían a trabajar Franco se quedaba solo en casa cansado ya de mensajearse con sus amigos y dejó el messenger durante ese tiempo solo Franco desearía jamás haber entrado a aquel museo abandonado Franco se levantó de la silla de su computadora y se fue a la cocina a merendear pero al abrir la nevera para ver qué había de comer comenzó a escuchar un ruido un ruido que de hecho hizo que a Franco se le pusieran los pelos de punta observó que sobre la mesa de la cocina estaba la caja musical la misma que se había encontrado anteriormente sonando sola Franco solo se quedó mirándola con horror y confusión durante un tiempo y cuando se dio media vuelta vio que apoyado contra la puerta estaba el espejo confundido y a la vez asustado Franco se tiró hacia atrás y salió corriendo hacia su cuarto pero las cosas empeoraron porque cuando Franco pisó el umbral de la puerta de su cuarto comenzó a escuchar la caja musical de nuevo entonces miró hacia el interior y vio sobre el escritorio de la computadora la caja musical Franco sentía que el corazón le iba a estallar en cualquier momento y se dio vuelta de nuevo y vio ante él el espejo se acercó lentamente y leyó aquel mensaje que no había terminado de leer aquella vez mírame Franco se miró a sí mismo en el espejo pasaron 20 minutos y sus padres arribaron a la casa con mucha urgencia porque los vecinos le enviaron una llamada urgente diciéndoles que se habían escuchado gritos muy fuertes desde su casa al entrar buscaron a su hijo por todos lados pero Franco no estaba por ningún lado había desaparecido la noticia salió disparada por todo el barrio para que las personas se pusieran a buscarlo pero el chico no aparecía su familia y amigos no podían contener sus lágrimas y nunca nadie en el barrio olvidó ese suceso dos años después los padres de Franco se divorciaron y el matrimonio desapareció solo quedó la madre viviendo en la misma casa donde su hijo había desaparecido se puede decir que ella más que nadie podría jamás olvidar la desaparición de Franco no porque sea no porque sea la madre ni se preocupe más por su hijo sino porque desde aquel día comenzaron a escucharse ruidos en la casa ruidos de una caja musical sonando que la madre podía oír por todas las noches y que finalmente siempre la llevaba a dar con un espejo un espejo que si bien la madre se acercaba para verlo solo se veía ella misma y un extraño mensaje que decía mírame mamá 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 mamá